Desde el comienzo mismo del ciclo electivo 2013, aquel 25 de febrero o aún antes, venimos informando y advirtiendo sobre los mil y un problemas que están dificultando la educación, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y lo concreto es que ya estamos en el mes de mayo y sin solucionar, a mediados de mayo, y sin solucionar muchos de los problemas originales, hemos ido agregando otros. Un rápido repaso nos permite recordar la cuestión salarial docente, que pueden derivar incluso nuevos faros en próximas semanas, los serios problemas de infraestructura en las escuelas, la no circulación de combis para llevar a los chicos a las escuelas rurales, docentes que desde hace meses no cobran correctamente sus sueldos, los inconvenientes con las prestaciones de IOMA, las deudas con proveedores de comedores escolares, etcétera, etcétera. Incluso en la última semana se informó de una reducción en los cupos destinados a los comedores escolares de nuestro distrito, lo cual implica una merma del orden del 10%. Si bien desde el Consejo Escolar se ha indicado que la medida no es caprichosa, porque obedece a una evaluación de los cupos utilizados en el año 2012, lo cierto es que hay menos plazas. Actualmente se asigna un valor de 5 pesos para el almuerzo de los chicos y 2 pesos por día para el desayuno y para la merienda, valores con los cuales hay que hacer malabares para cubrir los requerimientos, en momentos en que además la provincia mantiene suspendido el plan Más Vida, que aportaba leche a unas 8.000 familias de bajos recursos en Bahía Blanca. Además hay que decir que quienes proveen de alimentos a los comedores de las escuelas no han cobrado, por ejemplo, los meses de octubre y noviembre del año pasado, y sospechan que les van a terminar entregando bonos. En su teba local ha recordado que cada escuela recibe apenas 60 pesos para la compra de los artículos necesarios para mantener el establecimiento limpio durante todo el mes. Y desde la provincia se pretende que los transportistas hagan los recorridos por los caminos rurales al mismo precio que en 2012, ignorando los aumentos de combustibles e insumo que se han producido en los últimos meses. Ahora dicen que habrá un servicio de emergencia, hasta tanto se haga una licitación con cifras más reales. Es decir, un parche que se podría haber evitado, ya que esta situación se conocía desde enero. Y esa es la cuestión central. Los parches para tratar de zafar de una situación que amerita decisiones más profunda y más inversión. En educación, como en salud o seguridad, vamos de parche en parche. Y los resultados están a la vista. Con paros permanentes, con los hospitales parados, con las escuelas con innumerables problemas, y con un futuro absolutamente incierto. Desde la gobernación se jactan que ya está el dinero para pagar el aguinaldo. Enhorabuena. Pero no es todo. No podemos seguir emparchando algo tan vital como la educación. Gracias. Gracias. Gracias.